Bueno, estoy saliendo aquí de mi casa, voy con Milo, voy con Alana, está gordita acá y nos vamos para la tienda Hoy les quiero presentar la tienda, quiero que la conozcan, así que se las voy a mostrar para que ustedes vean cómo está la tienda ahorita Yo les mostré la vez pasada en un blog que hice un día con Melo y Alana, entonces hoy les voy a mostrar el día con Melo y Alana Vamos para la tienda y a Milito lo van a bañar, así que les voy a mostrar todo el proceso Bueno, ya me puse mi tapabocas, llegamos a la tienda, aquí está Milo y Alana, ya les voy a mostrar la tienda Llegamos a la tienda, miren, esta es la tienda de Melo 4 Pets, vamos a entrar para que ustedes vean ¡Gracias! 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 Miren, ahí están bañando a un chiquitín, este no es Melo, ahí están bañando un clientecito, le están haciendo su corte, mientras Melo, Melo y Alana están esperando su turno, bueno hoy solamente se va a bañar Melo Bueno, les voy a mostrar una parte de la oficina, aquí tenemos ahorita un inventario, es el corral de Melo y Alana, Alana está ahí lista para la foto pero no le voy a tomar fotos, solo para mostrarles a ustedes El espacio donde les tomamos las fotos, ahí lo armamos y lo desarmamos Aquí, una pequeña oficinita, ahí están las caricaturas de Melo y Alana, la mesa donde se empaca, ahí está Milito que tiene ahí su plato de comida Y yo me quité un segundo el tapabocas para poder respirar La otra oficina de Melo está aquí, ahí están trabajando Ahorita en pleno baño de otro chiquitín, después seguimos nosotros Bueno, miren a Milo y Alana, aquí están tomándose unas fotos de producto En este momento les estamos midiendo unas capas para la lluvia que sacamos, entonces ahí es donde les tomo algunas cuticas de producto Y para la página son adentro donde les mostré, ¿cierto Lanito? Mira Aquí estamos probándole otras capas, ahorita tienen otro color de capa y seguimos con las fotos de Milo y Alana Bueno, ya empezaron a arreglar a Milito, ahí está, lo están peinando, desenredando y ahorita lo van a bañar Miren este gordo, ahí está, y esta Lanita está esperando a su hermano Bueno, Alana se cansó, entonces se quedó dormida en una de las camas ¿Tú te cansaste? Se cansó de mucho trabajo hoy Bueno, aquí están bañando a Milo, aquí hay otra chiquita que vino para baño Y tiene un tratamiento puesto, mientras tanto Milito se va bañando Listo, Melo ya salió, miren cómo está, aquí me lo entregaba, ¿ví? Quedó ya muy rico, espectacular Miren cómo quedó, ya terminó, ya quedó limpiecito Alana está ahí, ven para que saludes a tu hermano Porque ya casi nos vamos Mira, quedó limpiecito y nosotros nos vamos Ya terminaron Milo y Alana de trabajar Se va a ir a acostar o va a ir a tomar agua Bueno, les cuento que ya salimos de la tienda Aquí va este chiquitín recién bañado, limpiecito Alanita va ahí, me quité el tapabocas porque ya no puedo respirar Entonces dentro del carro un ratico voy para la veterinaria a llevar a Alana que le apliquen su inyección para la alergia Y de ahí nos vamos para la casa Bueno, aquí llegamos a la veterinaria de Alana Esta pulguita la van a recibir para ponerle una inyección y después ya nos vamos para nuestra casa No tiembles muñeca, no va a pasar nada Aquí tengo a Melo Y por fin llegamos a nuestra casita Ya se van a bajar del carro Miren esta belleza que se pueden bajar aquí sin problema Ahí va Milo Espera que tú eres más chiquitina Alana, ahí van Y ya me voy a poner a bajar todo porque llegamos a trabajar El afán de entrar a la casa Vamos princesa, ya llegamos a tu casita Hola muñeca, ¿cómo estás minicita? Mini, mira Alana, llegó a saludarte Hola Bájate mini Hola muñeca Miren, ellos llegaron a tomar agua Venían muertos de sed Mini se quedó porque minicita Hoy no la quise llevar porque iba sola Y en el carro con ellos dos, la verdad Ya con los tres me toca comprar una silla para carro Porque si me enredo un poquito ya con ella Me da miedo que de pronto se me mueva mucho Y yo con los tres sola no Bueno, yo estaba terminando de almorzar Uy, miren el sol que está haciendo Ustedes me han pedido que les muestre mi casa Todavía no se las voy a mostrar Porque tengo que arreglar muchas cositas Como detalles Pero aquí les muestro en mi cuarto Les tengo la escalera Milo y Alana Miren cómo se suben Esta escalera Hoy les traje una nueva de la tienda Ya se las voy a mostrar Porque está espectacular Ay, mira Milo Ahorita se las voy a mostrar Ay, Alana también Se subieron los dos a la camita Y Mini está por ahí Pero quería mostrarles Bueno, aquí le tengo la cama a Alana La cama a Milo Y miren esa vista tan divina Quería aprovechar y mostrarles un poquito Ahorita está haciendo un sol Miren esto tan lindo Para mostrárselos Y bueno, esto fue lo que hicimos hoy Ahorita más tarde vamos a salir a caminar ¿Cierto? Para darles una vueltica Y les muestro un poquito más Miren a Alana Se salió a recibir a las hermanitas Alana salió pelé Ven, Mini, sal Llegó Alanita Ay, mamá Mini, ven Miren a Mini Mini, tú estabas aquí todo el tiempo Milo Mira, Alana ¿Quién llegó? Está feliz Mira tus hermanas Ani Ani Emma Mira Alana Saluden Hola muñeca Alanita Y ahora entonces salimos a darles una vuelta A los perritos Y a las bebés Mini Aquí está la salida de Mini Ahí están mis hijas con mi esposo Y Alanita Alanita todavía tiene energía de salir Miren a Alana Melo no quiso salir Se quedó en la casa Yo creo que estaba muy cansado Lo llamé y se quedó acostadito Entonces solo voy con estas muñecas A dar la vuelta En este lugar Miren Para que vean este lugar tan bonito Melo no quiso ir Vamos a bei Vamos a ver En